El secretario de Poblos Indígenas, Martín García Áviles, informó que los 500.000 migrantes michoacanos tienen origen indígena y advirtió que será una de las poblaciones más abusadas y discriminadas por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Por ello, aseguró que la indicación del gobernador del estado, Silvano Aureoles, es estar atentos a los paisanos y ayudarlos en todo. De esta manera, los michoacanos radicados en la Unión Americana, que son indígenas, tendrán el apoyo de traductores y, más aún, aquellos que tienen un proceso legal. En entrevista, aunque no especificó cuántos paisanos indígenas están presos o enfrentan algún juicio, adelantó que, junto con el secretario del Migrante, ya buscan las acciones para su protección. La población indígena migrante se encuentra radicada en California, Chicago y Nueva York. El secretario de Pueblos Indígenas, junto con el de Desarrollo Económico del Estado, encabezaron el Foro de Análisis sobre Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, en el cual, a través de las investigaciones de académicos, científicos, historiadores y estudiosos, se definieron programas y acciones para atender el rezago en las comunidades. Hay que señalar que la SPI, la Secretaría de Pueblos Indígenas, ejerció en 2016 un presupuesto de más de 100 millones de pesos para un total de 23 obras de desarrollo en las localidades indígenas de Michoacán. Yasmin Ferreira, respuesta.